Bueno, vamos a hablar también del debate por la democratización de la justicia. Llega en el día de hoy a la ciudad de Mar del Plata. Allí a las 10 y media de la mañana, en el Teatro Municipal Colón, es la cita, ubicado en Hipólito Yrigoyen, al 1600. Se va a inaugurar el primer encuentro por la democratización de la justicia, un evento que va a contar con la participación, entre otros, de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También el juez platense Carlos Rosansky, el titular, la titular de Abuelas de Plaza de Maso Estela de Carlotto, desde la Asociación de Abuelas, consideraron que las organizaciones de derechos humanos son convocantes legítimos de la discusión sobre la necesidad de transparentar la justicia y fomentar la participación social en el debate, en el marco de este encuentro, el primero por la democratización de la justicia que se va a desarrollar hoy en la ciudad de Mar del Plata.